¿Qué es la modalidad de juego en todas sus divisiones inferiores? Creo que es muy importante que Newell establezca nuevamente una modalidad de juego en todas sus divisiones inferiores, que sea reconocida por su forma de jugar, por su estilo, independientemente de que tenga o no tenga puesta la camiseta de Newell, algún equipo que se vea en la Argentina que, aunque no tenga la camiseta, nos demos cuenta que ese equipo es un equipo que representa a esta institución. En esa formación y en esa formación cultural es importante que tanto los formadores, porque los entrenadores van a empezar a llamarse de esa manera, los únicos directores técnicos que debería haber en Newell son los de reserva y los de primera división, el resto son entrenadores que van a cumplir un rol muy importante como formadores, como así también los jugadores. Tendríamos que tener muy claro de la importancia que tiene ganar, pero más allá de la importancia que tiene ganar es las formas que nosotros utilicemos y que nosotros inculquemos en nuestros equipos de cómo queremos ganar. Y Newell creo que tiene que, en ese sentido, recuperar su historia, desarrollando un fútbol que en los últimos años lo ha representado muy bien y bueno, vamos por ese camino y con esa idea. Fundamentalmente con una gran educación, con tener una idea clara de hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los indicadores, que nos van a identificar como institución, donde las reglas estén claras, donde seamos respetuosos, donde más allá de querer ganar tengamos una forma de ganar. Yo digo que siempre cuando uno intenta llevar a cabo algo tiene que mirar a los mejores y a mí particularmente me gusta ver un equipo como el Barcelona o hoy como el Manchester City, que además de ganarte tienen una forma y un estilo y una conducta y una disciplina. Creo mucho en eso, para mí la organización y la educación es todo y Newell, además de tener que formar a jugadores de fútbol, tiene que formarlos bajo el estilo y la cultura que tiene que desarrollar Newell. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar en el día a día con los recursos humanos que trabajan en Newell y con los jugadores para que entendamos que esa es nuestra forma, esa es nuestra cultura y eso es lo que nos va a identificar tanto en la ciudad como en el país o en el mundo. Lo competitivo está siempre presente. Yo creo que si uno quiere ser un deportista debe ser competitivo por naturaleza y fomentar la competencia no es algo malo, es algo bueno. Pero la competencia no solamente contra otro o contra otro equipo, la competencia tiene que ser individual y tiene que ser hacia uno mismo y después esa competencia te dará el lugar hasta el que vos puedas llegar. Pero la competencia está en descansar bien, en alimentarte bien, en hidratarte bien, en entrenar como corresponde, en ponerte claramente cuáles son tus desafíos, cuál es tu objetivo, trazar tu propio plan personal y a partir de eso trabajar todos los días y competir contra vos mismo para ser mejor. Si primero vos lográs desafiarte a vos mismo buscando ser todos los días mejor, eso también va a provocar un gran contagio hacia el resto y además lograremos tener verdaderamente a chicos y formadores que busquemos la competencia como un deseo y viendo la competencia como un lugar a donde nos podemos probar, a donde nos podemos medir y donde sabremos cuáles son las cosas que debemos corregir y también sabremos quiénes son en la competencia mejores que nosotros y buscaremos todos los días mejorar o corregir aquellos aspectos por los cuales no logramos ser los mejores. Pero si tenemos claro que queremos ser los mejores y cómo vamos a ser para lograrlo, yo pienso que Newell va a ser una institución que desde ese punto, desde la competencia, desde la ética, desde la disciplina y desde la formación de las personas que trabajan en esto, Newell va a ser una institución cuya cultura va a ser reconocida.